De momento es el titular de la banda izquierda del Guadalajara, pero tuvieron que pasar cuatro años para que Alejandro Mayorga se consolidara en el primer equipo y para esto militó también en Ecaxa y Pumas. Y hoy, el lateral reconoce lo difícil que ha sido ganarle el puesto a Miguel Ponce, que durante los últimos dos años se adueñó de la posición en Chivas. Yo conozco a Ponce, yo sé lo que es como jugador, como persona, y obviamente sabía que no iba a ser fácil. Lo tomé como un reto. Yo sabía que ahora sí la tercera era la vencida. Tenía que tomar esa oportunidad, ese reto, y pues bueno, ya el que toma las decisiones es el entrenador. Mayorga, uno de los canteranos con mayor proyección, también hace un análisis de la presión que hay de los aficionados a los surgidos de las Fuerzas Básicas del Guadalajara y hace una petición especial a todos los seguidores. A mí en lo personal sí me gustaría que, sobre todo a los más jóvenes que vienen de abajo para arriba, que se les tuviera un poco de mayor paciencia. Jugar en primera división no es sencillo, no es fácil, y obviamente son muchos factores. Obviamente entiendo que es un equipo grande que se le exige como tal, pero a veces justamente se vive un proceso en el cual también la gente me gustaría que lo entendiera un poco más. Con mayor profundidad y control antes de culminar las jugadas por el sector izquierdo, Alex Mayorga convenció al técnico Víctor Manuel Bucetich y es en este momento uno de los pilares de la saga del Guadalajara que espera encontrarse nuevamente con el triunfo ante Pachuca este lunes en el cierre de la jornada 7. Para Señal Deportiva, Ricardo Sotelo.